¡Bravo! ¡Bonita! ¡Bonita! Estoy cansado de vivir contigo Si lo prefieres desde ahora puedo ser tu amigo Pero no te puedes Amo a una persona Y al igual que yo también se siente sola Salgo a caminar de noche por las avenidas Refujo a la gente a superarse mi vida Me busco y no la encuentro Ando como loco sin saber qué es lo que hay Y hacia la casa estoy desesperado Y yo, si no la encuentro Quiero verlo otra vez Y si no la otra pasa puedo robarle un beso Yo también tengo un corazón Que se enamora sin mandarlo ¿Sabes cómo es eso? Soledad Soledad No hay un minuto que me separe de ti Déjame ese sentimiento No vengas ahora que no es el momento Déjame ir, que así no puedo seguir Soledad 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 Soledad, soledad Este corazón es el amor A cada minuto y a toda hora Este corazón es el amor Yo amo el corazón Lo que viajé Se �造ia en sólех Este corazón es el amor En los corazones Ese mi amor se recontrola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!